Soy Lolita Chávez, del Consejo de Pueblos Quichés y parte del Consejo del Pueblo Maya CPO en Guatemala. Soy feminista comunitaria y hoy, acá estando en el Parlamento Europeo, agradezco, saludo, abrazo la nominación del Premio Zajarov 2017. Gracias porque con esta nominación nos están dando una inspiración en nuestro camino por la lucha por la defensa de nuestros derechos. Gracias porque con esta nominación también iluminan nuestro caminar hacia la vida, la vida en libertad y la vida hacia la justicia. Gracias por la nominación.